¿Qué opinión merece usted como presidente de la Comisión? Pues que sigue siendo un abuso, sigue siendo un abuso. Yo creo, y no quiero adelantarme mucho, pero... En unos pocos días, como se dice en el largot político, el Congreso del Estado cambia de color. Digo, eso lo sabemos todos. Creo que muchas cosas, muchos abusos que hemos vivido, no solo en Matamoros, en otros municipios, van a poder alinearse muchas cosas que se desalinearon. Hay que recordar que la Constitución faculta a los municipios a tener autonomía, y precisamente en este tipo de temas. Entonces, bueno, ya estaremos tocando el tema en el Congreso del Estado. Ya he estado platicando con algunos diputados electos. Y te digo, no puedo adelantar mucho, pero ese tema lo tenemos que aceptar, porque eso sí, nosotros les pagamos a los elementos, tanto de tránsito como de seguridad pública, y resulta que prácticamente no podemos ni pisar casi casi las instalaciones. Entonces, pues eso no se vale, ¿verdad? Eso no se vale ahora. Ahora, lo he dicho infinidad de veces, la Guardia Nacional hace su trabajo, Policía Estatal, bueno, pues hace su trabajo, pero el Policía Preventivo, el que es de Matamoros, porque los demás no son de Matamoros, pues bueno, tradicionalmente ha hecho un trabajo y lo ha hecho bien. Bueno, ahora, que necesitamos tal vez ahora un nuevo perfil, jóvenes que todos los cursos y todos los exámenes que tengan que pasar, pues adelante, no pasa nada. Mi intención es también ya que los cursos de seguridad pública se estén dando aquí en Matamoros, que los jóvenes tengan oportunidad aquí en Matamoros, sí, para que se les certifique. Hay que recordar que también ya en unos meses más se les vence la certificación a los pocos elementos de tránsito que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tener ya peritos, no vamos a tener tránsito. Hay muchas cosas que realmente están mal. ¿Cuántos serían los elementos que estarían sujetos a este proceso? Mira, no tengo la cantidad exacta, no quiero decir algo, porque ya como no nos pasan información de nada, estamos cerrados, sí, entonces pues ya no tengo ni el número. Pero fíjate lo que hemos llegado, que nos han cerrado tanto las puertas que ya prácticamente a veces ni comunicación tenemos cuando nosotros, el ayuntamiento, pues deberíamos de tener precisamente el mando de esas dos instituciones como siempre. Ahora pongo un ejemplo, no estoy inventando algo nuevo, vayan ustedes a Querétaro, vayan a las delegaciones del Distrito Federal, vayan a San Luis Potosí, vayan a Tijuana, ellos tienen sus elementos bien capacitados, con sus patrullas nuevas, con todo su equipo, y hacen una muy buena labor. No se diga Monterrey, no se diga San Pedro García García, no se digan esos municipios que pues tienen a sus equipos bien organizados. Y pues bueno, ojalá Matamoros, que somos la segunda ciudad más grande de Tamaulipas, ya podamos resolver esto y tener otra vez nuestra policía preventiva, te digo, tal vez con un nuevo perfil, pero ya trabajando directamente con nosotros. ¿Tienen confianza que les pueda revertir esta situación? Yo tengo mucha confianza que sí. Ahora, no es, yo nomás quiero aclarar muy bien, esto no se trata de vencidas, ni se trata de pelearnos con los que vengan al Estado, no, no, de eso no se trata. Se trata nada más de que las facultades que tiene el municipio se ejercen, es todo, no queremos pelear con nadie. La autonomía, efectivamente. Ok, gracias.